La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Por qué te dispararon? ¿Tú me podrías sacar unos antibióticos del hospital? No, mi amorcito, nada Me pilla el tú que queda, te mata No soy un delincuente común ¿Y qué eres entonces? Parásito Traidores a la patria Buenos días Buenos días Te hizo todo lo que tenía que hacer La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días